Bienvenidos a El Capitalino. Mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. Comencemos. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la inflación es un tema primordial y que aunque no se puede controlar por decreto, sí se podrá hacer mediante mecanismos. El mandatario dijo que va a cuidar que no se eleve la inflación y mantendrá el precio tanto del combustible como de la luz. En otras noticias, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a México investigar el accidente en el que murieron 56 migrantes tras la volcadura de un trailer en Chiapas. El organismo internacional insistió que las autoridades tanto estadounidenses como mexicanas deben duplicar sus esfuerzos para asegurar una protección adecuada a los migrantes, además del acceso a sanidad y asistencia legal. En información del mundo deportivo, Max Verstappen recibió el trofeo que lo proclama como campeón del mundo de la Fórmula 1 en 2021 en la gala de la FIA a la que no asistió Lewis Hamilton, subcampeón mundial, en la que probablemente fue la mejor temporada en la historia del deporte motor. Entrando al mundo del entretenimiento, después de ganar el Oscar a la mejor película y tras casi dos años de producción, Guillermo del Toro vuelve a desplegar su universo en la gran pantalla con su nueva película Nightmare Alley, la cual nos remite a los filmes de la década de los 40. Hasta aquí la información más importante de esta mañana, no olvides seguir las redes sociales de El Capitalino, mi nombre es Marco Najera, considérese informado.